El pueblo unido, jamás será vencido, que quiere cantar, que vamos a luchar. Avanza ya, bandera de unidad, y tú vendrás, marchando junto a mí. Y así verás, tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer. Anuncia ya, la vida que vendrá, que quiere luchar, el pueblo va a juntar. Será mejor, la vida que vendrá, a conquistar nuestra felicidad. Si en un clamor, mil voces de combate se alzarán, dirán, canción de libertad. Con decisión, la patria vencerá. Y ahora, el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido, jamás será vencido. El pueblo unido, jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, el norte azul se movilizará, desde el Zalán, agente y liberal, a voz de austral. Unidos en la lucha, unidos en la lucha y el trabajo irá. La patria cumplirá, su paso ya, anuncia por venir. De quien cantar, el pueblo va a juntar. Millones ya, imponen la verdad. De acero son, ardiente batallón. Sus manos van, llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí, un pal trabajador. Y ahora, el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante.